Llegaron llamándose cristianos con la Biblia debajo del sobaco aquí. Somos los cristianos de Antioquía, tan chiflados. Somos los cristianos que dice la palabra de Dios en la lectura de hoy, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 21. Somos los cristianos de la palabra de Dios. ¿Qué cuento? A otro perro con ese hueso. ¿Qué cristianos van a ser ustedes si ni siquiera existían? ¿Qué cristianos van a ser ustedes si la Biblia en el año 382, San Jerónimo sacó la Vulgata con 73 libros y ustedes vienen en el año de 1800, le quitan 7 libros y la Biblia queda con 66 libros. ¿Qué cristianos van a ser ustedes si adulteraron hasta la Biblia? Mis hermanos, hoy es sábado 11 del mes de junio. Le damos gracias a Dios y bienvenidos todos a esta Santa Eucaristía con el Padre Marcos Galvis. Hoy vamos a ver en esta Santa Misa donde se dijo por primera vez la palabra cristianos a los discípulos de Cristo. Me llama la atención de esta primera lectura que vamos a meditar en el Evangelio ahorita en esta Santa Misa como los protestantes nos han robado la palabra cristianos y se la han tomado y han dicho somos los verdaderos cristianos. Mentira. Eso es un engaño. La palabra cristiano es de las primeras comunidades que seguían a Jesús. Los primeros cristianos son los católicos que custodian los santos lugares, los lugares santos donde estuvo Jesús. Allá no hay protestantes. Ningún protestante custodia ningún lugar santo, ni la tumba de Pedro, ni la tumba de Pablo, nada. Y eso vamos a verlo en esta Santa Eucaristía. Hermanitos, vamos a ofrecer esta Santa Misa de hoy sábado 11 por la fortaleza para María Elena, José, Juan, Elenia y Antonio. Oramos por el eterno descanso de José Juan Huerta. Misas Gregorianas, Juana Pérez, Margarito Gutiérrez, Ramón Madrigal, Refugio y Dolores Macías, Luz Gutiérrez, Santiago Reséndiz, Martina Fonseca. Ofrecemos esta Santa Eucaristía por cada uno de nosotros de manera especial por aquellas personas que están tristes, desamparadas, angustiadas. Bienvenidos todos a la Santa Misa de hoy, sábado 11 de junio, con el Padre Marcos Galvis. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana, alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. En nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu, salimos de la noche y estrenamos la aurora. Saludamos el gozo de la luz que nos llega, resucitada y resucitadora. Saludamos el gozo de la luz que nos llega, resucitada y resucitadora. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor permanezca con cada uno de ustedes. Amados hermanos, para que celebremos esta Santa Eucaristía, aquí en este altar, donde recordamos el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a pedirle perdón a Dios de nuestros pecados, de manera especial por aquellos momentos que nos ha dado pena evangelizar, predicar, que no hemos cumplido con nuestro trabajo de cristianos. Arrepentidos de nuestros pecados, digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros pecadores, perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros pecadores, perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros pecadores, perdona nuestros errores, Ten piedad, ten piedad, ten piedad. Hoy la iglesia recuerda a San Bernabé, apóstol y mártir. ¡Oremos! Dios nuestro que mandaste separar a San Bernabé, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, para la obra de conversión de los gentiles, concede que el Evangelio de Cristo que predicó con tanto entusiasmo, sea anunciado fielmente de palabra y de obra. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. ¡Amén! Queridos hermanitos, vamos a escuchar ahora, con mucha atención, desde nuestro hogar, la palabra de Dios. Del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días fueron muchos los que se convirtieron y abrazaron la fe. Cuando llegó a estas noticias, la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía. Llegó Bernabé y, viendo la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho y, como era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos a que, firmes en su propósito, permanecieran fieles al Señor. Así se ganó para el Señor una gran muchedumbre. Entonces Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo y cuando lo encontró lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente. Allí, en Antioquía, fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Había en la comunidad cristiana de Antioquía muchos profetas y maestros como Bernabé, Simón, apodado el Negro, Lucio, el de Sirene, Manaén, que se crió junto al tetrarca Herodes, y Saulo. Un día estaban ellos ayunando y dando culto al Señor y el Espíritu Santo les dijo resérvenme a Saulo y a Bernabé para la misión que les tengo determinada. Todos volvieron a ayunar y a orar, después les impusieron las manos y los despidieron. Palabra de Dios todos te alabamos Señor El Señor ha revelado a las naciones su justicia todos El Señor ha revelado a las naciones su justicia Cantemos al Señor un canto nuevo pues ha hecho maravillas Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria todos El Señor ha revelado a las naciones su justicia El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel todos El Señor ha demostrado a las naciones su justicia La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor todos El Señor ha revelado a las naciones su justicia Cantemos al Señor al son del arpa Suenen los instrumentos Aclamen al son de los clarines al Señor nuestro Rey Todos El Señor ha revelado a las naciones su justicia Aleluya 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Palabra de Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Palabra de Dios! ¡Aleluya! ¡El Señor esté con todos ustedes! Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. Según San Mateo, ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, ¿Ustedes han oído que se dijo a los antiguos? No jurarás en falso y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde Él pone los pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran Rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro un solo de tus cabellos. Digan simplemente sí cuando es sí y no cuando es no. Lo que se diga de más viene del enemigo. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanitos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida y dámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que en este día ustedes y yo podamos dejar los juramentos en falso, que podamos ser verdaderos cristianos. Digamos todos juntos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros, los creyentes, amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy, sábado 11 de junio, con el Padre Marcos Galvis, y bueno, vamos a ver en esta Santa Misa la palabra cristianos. Hoy es el día de un mártir en la iglesia llamado San Bernabé. Y Bernabé tenía un carisma muy bonito para predicar y para enseñar, alegre, y el pueblo estaba alegre. En Antioquía sucedió algo muy bonito, que a los que se reunían en el nombre de Jesucristo para predicar, a los grupitos, la gente los llamó cristianos. cristianos. ¡Qué belleza! Los llamó cristianos. Es decir, que creían en Cristo, que amaban a Cristo, que predicaban a Cristo, que enseñaban de Cristo, que los caracterizaba el amor, la fracción del pan, la oración. Si usted lee por lo menos Hechos capítulo 2, versículo 38, los cristianos bautizaban a sus hijos. Hechos 16, 32, el carcelero bautizó a toda su familia. Hechos capítulo 1, por allá en el versículo 14, estaban los cristianos reunidos con la Virgen María. Hechos capítulo 2, versículo 46, los cristianos se reunían para la fracción del pan. Bueno, lea el libro de los hechos de los apóstoles y usted se va a dar cuenta cuáles eran las acciones de los cristianos. ¿Qué hacían los cristianos? Unos días atrás celebrábamos el día de Pentecostés, ¿se acuerdan? Cuando el Espíritu Santo vino sobre los cristianos que estaban reunidos, los apóstoles, lo llenó de la fuerza del poder de Dios y salieron a predicar la palabra. Pero resulta, resulta que cuando por allá en el año 1520 Martín Lutero hizo sus teces y empezó a dividir la iglesia y por allá en el año 1860 las sociedades bíblicas unidas les quitaron los libros a la Biblia y por allá en el año 1960 llegaron las sectas protestantes aquí a Venezuela llamaron, llamaron, llegaron llamándose cristianos con la Biblia debajo del sobaco aquí. somos los cristianos de Antioquía tan chiflados somos los cristianos que dice la palabra de Dios en la lectura de hoy en Hechos de los Apóstoles capítulo 11 versículo 21 somos los cristianos de la palabra que cuento a otro perro con ese hueso que cristianos van a ser ustedes si ni siquiera existían que cristianos van a ser ustedes si la Biblia en el año 382 San Jerónimo sacó la vulgata con 73 libros y ustedes vienen en el año de 1800 le quitan 7 libros y la Biblia quedan con 66 libros que cristianos van a ser ustedes si adulteraron hasta la Biblia ¿se da cuenta? ¿se da cuenta? ¿ve cómo nos engañan? y hay muchos católicos diciéndole a los protestantes ay los cristianos y mire aquí en Venezuela se llaman somos los cristianos de la palabra ¿qué cuento de cristianos? ustedes de cristianos no tienen nada ¿se atrevieron a quitarle a la Biblia libros? ¿se atrevieron a quitarle a la palabra de Dios libros? ¿qué cristianos van a ser? ¿se atrevieron a negar la Eucaristía que se celebraba en las comunidades cristianas? ¿se atrevieron a quitar a la Virgen María? dicen ser cristianos ¿qué cuento de cristianos? ni aman a la Virgen María ni tienen a la Virgen María ni la respetan somos cristianos ni bautizan a sus hijos ¿de qué cristianos nos hablan? ¿de qué cristianos nos dicen? puros engaños mire ahorita estuve por allá por la tierra santa la tierra de nuestro Señor Jesucristo y Dios mediante en el 29 de octubre vamos a tener otra peregrinación si alguno puede ir bendito sea Dios ojalá pudiera ir ojalá pero no les quiero decir eso si alguno quiere ir vaya vamos vayan conmigo pero vamos a peregrinar a conocer los lugares santos lo que les quiero decir es que teníamos una guía no me acuerdo como se llama la guía un saludo para la guía y la guía decía mucho la palabra cristianos cristianos aquí viven los cristianos había una casita pequeña y arriba en la ámbar tenía arriba en el ámbar tenía una cruz y decía estamos en el barrio cristiano aquí en tierra santa en jerusalén en israel esta capilla que está aquí la tienen los cristianos aquella capilla que está allá la tienen los cristianos esa iglesia que está ahí la tienen los cristianos aquel lugar de los cristianos todo decía ella de los cristianos decía de los musulmanes decía de los judíos y hablaba de la palabra cristianos y por ahí alguien le preguntó hermana ¿y quiénes son los cristianos? y ella se volteó y dijo pues nosotros aquí no hay sectas protestantes aquí no hay protestantes aquí solamente hay católicos cristianos y usted se va a Roma y ojalá pueda ir algún día a Roma y podamos ir a visitar allá la tumba de Pedro de Pablo de todos los apóstoles la tiene la iglesia católica la tumba de los primeros cristianos de los mártires en la iglesia ¿por qué yo me he visto de rojo hoy? porque San Bernabé fue mártir lo martilizaron lo mataron pues la tiene la iglesia católica en custodia a ver dígame usted ¿dónde estaban los protestantes que se dicen llamar cristianos? ¿dónde estaban? aquí entre nos no existían por eso cuando ellos dicen que son cristianos están chiflados un cristiano le puede quitar siete libros a la Biblia ¿qué tipo de cristiano es? un cristiano puede negar el bautizo de los niños de Hechos 2.38 ¿qué tipo de cristiano es? un cristiano puede negar a la Santísima Virgen María Hechos capítulo 1 versículo 14 ¿qué tipo de cristiano es? un cristiano puede negar la Eucaristía de Hechos 2.46 ¿qué tipo de cristiano es? entonces vienen a meternos a nosotros los piojos de la duda y entonces los católicos tan torpes que le dicen a los protestantes ay ustedes son cristianos ellos son cristianos ¿qué cuento de cristianos? los cristianos somos los católicos que hemos conservado los lugares santos que conservamos el bautizo de los niños que conservamos la Eucaristía que conservamos la confesión de San Juan 20.23 que conservamos los sacramentos que Cristo dejó los mandamientos que Cristo dejó y que hoy día la iglesia es guardiana custodia de los lugares santos donde estuvieron los primeros cristianos donde estuvo Jesús donde estuvo el Señor entonces nosotros no podemos andar engañados esto es para quitarle la venda a los católicos que andan ciegos y andan diciendo es que son los cristianos agarraron el título el nombre de la palabra de Dios y se autonombraron cristianos pero de cristianos no tienen nada pero oran pero rezan pero le quitaron libros a la Biblia pero le quitaron la confesión le quitaron los sacramentos hasta el matrimonio ni en el creen ni en nada ni el orden sacerdotal tienen entonces ¿de qué cristianos hablan? es como por ejemplo que usted vaya a la universidad estudie se prepare dure para ser médico ocho o diez años y en ocho o diez años a usted le van a entregar un cartón un papel que se llama título universitario y dice doctor fulano sutano merengano perencejo y usted tiene ese título en su casa y llegó uno avispado tomó una foto fue y la llevó a la computadora le quitó el nombre suyo y le puso el nombre de él así hacen los protestantes le puso el nombre de él y en vez de decir doctor fulano dice el nombre de otra persona pregunto ese que fue y tomó la foto y falsificó el título ese es un doctor ese es un médico ese estudió ese se preparó ¿verdad que no? así hacen los protestantes agarraron de la biblia hechos de los apóstoles capítulo 1 versículo 21 al 26 del 3 capítulo 13 versículo 1 al 3 desde el capítulo 11 al 13 buscaron la palabrita cristianos fue en antioquía donde por primera vez se llamó a los seguidores de cristo cristianos lo agarraron se lo apropiaron y dijeron aquí están los cristianos con la biblia bajo el brazo ese que se robó el título se puede colocar carvata ese que se robó el título se puede colocar el nombre de médico pero no es un médico no estudió no se preparó no se gastó 10 años estudiando los protestantes dicen somos cristianos cuando por allá San Jerónimo tradujo la biblia San Jerónimo es de la iglesia católica y allá en Tierra Santa hay un lugarcito ellos no estaban por allá en el año 382 no existían cuando San Jerónimo sacó la biblia al mundo entero no existían años mil no existían años mil cien no existían mil quinientos apareció Martín Lutero hizo las divisiones no existían los protestantes años mil ochocientos aparecieron las sociedades bíblicas unidas agarraron la biblia de la iglesia católica se la robaron dijeron vamos a quitarle estos siete libros y aquí salió la biblia reina valera la copia inédita de la iglesia católica pero sin siete libros y se la dieron a los protestantes y aparecieron los protestantes con la biblia por aquí en el sovaco bajo el brazo diciendo somos cristianos venimos de Cristo ladrones sinvergüenzas sinvergüenzas vangabundos raza de víbora y donde estuvieron del año mil ochocientos para atrás antes de Cristo después de Cristo donde estuvieron en ningún lado no existía si quiere busque en internet en que año se fundó cada iglesia búsquelo y usted se va a dar cuenta que ninguna iglesia está detrás del año mil quinientos veinte antes de Martín Lutero no hay ninguna iglesia solo la iglesia católica mil cuatrocientos noventa y dos cuando llegó Cristóbal Colón aquí a América en una expedición aquí en América no existía llegó la niña la pinta la santa María llegaron y llegaron monjes de la iglesia católica y fue Bartolomé en las casas que ayudó a todos los indígenas para que no los mataran no le quitaran la vida y ayudó eso ya es otro tema pero no aparecía y entonces vienen a decir que son cristianos eso es mentira miren como lo dice el libro de los hechos de los apóstoles le voy a leer y me gusta la primera parte porque es Bernabé el que predica muy bonito y habla con entusiasmo Hechos once veinti y yo me siento muy orgulloso de ser católico cristiano por eso cuando usted le diga usted es cristiano diga si yo soy cristiano cuando le diga un portante diga usted es cristiano mentiroso usted no es cristiano usted le quitó siete libros de la biblia usted le quitó a la virgen maría usted quitó los sacramentos usted quitó todo lo de los cristianos y viene a decir que es cristiano mentiroso fariseo dígale mentiroso Hechos once veintiuno al veintiséis trece uno tres en aquellos días fueron muchos los que se convirtieron y abrazaron la fe mire cuando los apóstoles predicaban eran muchos los que se convertían porque la gente estaba entusiasmada la gente quería hoy día tenemos católicos desconvertidos de esos que van a la misa y están viendo el reloj de esos que van a la iglesia y están diciendo y cuando acabará el cura de esos que están aquí en este en vivo y están diciendo ay no y el padre se alargó de esos católicos chimbini pirata que andan fastidiados molestos andan como malhumorados en las cosas de Dios andan rápido ojalá y se acabe esto ojalá y se termine ay no yo no me hallo aquí así no era en la comunidad cristiana la gente se alegraba la gente se entusiasmaba ojalá que usted cuando le llegue la misita y usted tenga la misita en sus manos diga yo voy a compartir este regalo es más esta santa misa debería usted compartirla con los protestantes esta santa misa debería compartirla con los ateos debería compartirla compártala que le cuesta alégrate porque te llega la misa no le ponga bravo no se enoje porque alguien se la mande oiga cuando llegaron estas noticias a las comunidades cristianas de Jerusalén Bernabé fue enviado a Antioquía llegó Bernabé y viendo la acción de la gracia de Dios se alegró mucho y como era hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe exhortó a todos de que firmes en su propósito permanecieran fieles al Señor así ganó para el Señor una gran muchedumbre así ganó para el Señor una gran muchedumbre los cristianos en el mundo entero somos la religión con mayor cantidad de personas en el mundo somos la religión más grande pero también somos los más flojos los más perezosos los más desatentos con nuestra fe se ha aumentado el número de católicos en el mundo entero muchísimo pero son flojos y perezosos ¿conocen alguno de esos? oigan entonces Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo cuando lo encontró lo llevó consigo a Antioquía ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente oigan allí en Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos los discípulos recibieron el nombre de cristianos no los protestantes no los protestantes dice los discípulos recibieron por primera vez el nombre de cristianos los discípulos a los que Jesús agarró el pan lo partió y le dijo tomen coman esto es mi cuerpo tomen beban esta es mi sangre hagan esto en memoria mía los que celebraban la eucaristía a los que Jesús lo llamó y le dijo sopló sobre ellos y le dijo reciban al Espíritu Santo a quienes ustedes les perdonen los pecados le quedan perdonados y a quienes no se los perdonen les quedan sin perdonar fue a los discípulos de Cristo de San Juan 20-23 de Hechos de los apóstoles capítulo 1-14 que perseveraban en la oración en compañía de algunas mujeres entre ellas María la madre de Jesús los discípulos que en Hechos capítulo 2 versículo 46 partían el pan en las casas hacían la eucaristía los discípulos de Jesús fueron los que recibieron el nombre de cristianos no los protestantes entonces vienen ellos a decir es que nosotros somos discípulos nosotros somos apóstoles nosotros somos que cuento agarraron el título le sacaron una copia y le pusieron el nombre de ellos para que usted no se deje engañar que en esta santa eucaristía aprendamos primero nos debe causar alegría que la gente se acerque a la iglesia no corramos a la gente de la iglesia si están haciendo mal corrijámosla pero no la corramos y alegrémonos cuando alguien nuevo llegue a la iglesia y en segundo lugar los cristianos no son los que se dicen somos cristianos los cristianos son los que siguen el discipulado de Cristo como él lo dejó como él lo enseñó que la palabra de Dios habite en nuestros corazones amén queridos hermanos vamos a elevar nuestras oraciones a Dios él es nuestro padre él nos escucha él nos oye al inicio de esta celebración pedíamos por unos hermanos para que Dios les anime mucha gente me escribe me dice padre estoy desanimado no sé qué hacer con mi vida estoy decaído estoy triste mi matrimonio se va a ir abajo vamos a orar por ti estoy deprimido estoy angustiado me siento solo vamos a orar por ti padre no quiero seguir viviendo no quiero perseverar ya no quiero nada vamos a orar por ti pidámosle a papá Dios de manera especial en este día por la iglesia universal por el papa los obispos y sacerdotes quienes nos guían en la vida cristiana para que con entusiasmo como Bernabé podamos predicar el evangelio de Cristo roguemos al Señor todos te lo pedimos Señor oremos al Señor por la paz en Venezuela y en el mundo entero de manera especial por aquellos lugares donde hay guerra división conflictos contrariedades para que el buen Dios nos traiga paz roguemos al Señor todos te lo pedimos Señor amados hermanos pidamos por nuestros gobernantes de manera especial por aquellos que se declaran ateos que no creen en Cristo para que Dios les conceda la conversión roguemos al Señor te lo pedimos Señor por todos ustedes que están escuchando esta santa misa para que cuando llegue alguien a nuestra iglesia cuando llegue alguien a nuestra congregación sintamos a alegría y ejemplo de Bernabé vayamos a recibirlos con entusiasmo y animarlos y no seamos piedra de tropiezo para ellos roguemos al Señor te lo pedimos Señor por todos los cristianos en el mundo entero por todos los católicos que no han asumido su responsabilidad de predicar por todos los católicos chimbín por todos los católicos piratas por todos los católicos que no quieren llevar la palabra para que a ejemplo de las primeras comunidades Dios les dé la gracia del Espíritu Santo y puedan perseverar roguemos al Señor te lo pedimos Señor Padre de bondad y de misericordia hemos escuchado tu palabra que nos invita a alegrarnos cuando se acerquen los cristianos hemos escuchado tu palabra que nos invita a enseñar a las personas para que sean cristianas que este cristianismo que hemos recibido lo coloquemos en práctica y que esta semilla que ha crecido en nuestra vida germine para la cosecha de la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén queridos hermanos junto al pan y junto al vino presentemos a Dios nuestra vida lo que somos y tenemos en este altar vamos a colocar el pan y el vino que van a ser transformados en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nosotros vamos a colocar nuestra ofrenda el que quiera hacerlo lo puede hacer en este momento y en este momento en los comentarios coloquen también sus intenciones y junto al pan y junto al vino vamos a ofrecerla a Dios Todopoderoso el Señor nos ha reunido junto a Él el Señor nos ha invitado a estar con Él en su mesa hay amor la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón en su mesa hay amor la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón cuando Señor tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti sé que a mi lado estás te sientas junto a mí y acoges mi vida y mi oración el Señor nos ha reunido junto a Él el Señor nos ha invitado a estar con Él en su mesa hay amor la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón en su mesa hay amor la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón el Señor nos ha reunido junto a Él oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso decimos todos el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia oremos te rogamos Señor que santifiques con tu bendición las ofrendas que te presentamos para que al recibirlas de ti mismo nos inflamen en el fuego de tu amor por el que San Bernabé llevó a los gentiles a la luz del Evangelio por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con todos ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque al alabar nosotros a los santos mártires tú eres glorificado ya que todo lo que concierne a su pasión es obra admirable de su poder en efecto tú misericordiosamente les proporcionas el ardor de la fe y le concedes la victoria en la batalla por Cristo Señor nuestro por eso tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo y nosotros con todos los coros de los ángeles proclamamos tu gloria diciendo sin cesar santo 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 es el señor dios del universo llenos están el cielo y la tierra de su gloria de su gloria oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó a celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan dándote gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío yo creo en ti Señor aumenta nuestra fe del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío yo creo en ti Señor aumenta nuestra fe queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe todos anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y lleno de su espíritu santo formemos en Cristo y un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y los mártires San Bernabé y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro Obispo Jesús Alfonso al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos a quienes hemos encomendado al inicio de la celebración y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén lleno de alegría por ser hijo de Dios digamos la oración que Jesús nos enseñó todos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo todos tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados mira a la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del Señor esté con todos ustedes como hermanos compartan un abrazo de paz les envío mi abrazo de paz en la distancia los quiero mucho cordero 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 de Dios cordero cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros y danos la paz cordero cordero de Dios cordero cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros y danos la paz cordero cordero de Dios cordero cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros y danos la paz y danos la paz y danos la paz queridos hermanos he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos ustedes invitados a la cena del Señor todos Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarda y custodia nuestras almas para la vida eterna amén hoy te quiero contar Jesús amigo que contigo estoy feliz si tengo tu amistad lo tengo todo pues estás dentro de mí después de comulgar me haces como tú me llenas con tu paz en cada pedacito de este pan tan completo estás y así te das estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy de ahora en adelante nada nos separará ya lo verás te escondes en el pan y aunque no te puedo ver te puedo acompañar es mi lugar preferido hoy quiero comulgar abrirte mi corazón y así de par en par eres mi mejor amigo dos mil años atrás a tus amigos invitaste a cenar y ahí les prometiste que con ellos por siempre ibas a estar y ahora cada vez que el sacerdote le va el pan en el altar me pongo de rodillas porque sé que en esa hostia tú estás te escondes en el pan y aunque no te puedo ver te puedo acompañar es mi lugar preferido hoy quiero comulgar y abrirte mi corazón y así de par en par eres mi mejor amigo me vuelves a salvar como lo hiciste en la cruz y en cada misa tú repites tu sacrificio hoy quiero comulgar abrirte mi corazón y así de par en par eres mi mejor amigo jesús oremos habiendo recibido señor la prenda de la vida eterna te rogamos humildemente que lo que hemos celebrado bajo los signos sacramentales en memoria de san bernabé apóstol lo llevemos lo lleguemos a contemplar en plenitud por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con todos ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén a nuestra madre a la santísima virgen maría vamos a decirle todos dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén que la alegría del señor sea nuestra fuerza podemos continuar en paz demos gracias a dios un feliz día para todos los quiero mucho y nos vemos mañana dios mediante a la santa misa del día domingo día del señor no falten los esperamos